En la sesión municipal del martes 4 de febrero de este año, el Consejo tomó la decisión de autorizar el traspaso de la donación del terreno al Instituto de Desarrollo Rural. Precisamente hablamos de la propiedad donde se ubica el caserío San Francisco de Asís en Pérez Celedón. Este proceso se tiene que realizar por medio de la notaría del Estado, por lo que en el INDERS está a la espera de que se realice el mismo para recibir el inmueble. Sí, efectivamente, a partir de este último acuerdo, porque hay que aclarar que no es el primero, efectivamente han habido acuerdos anteriores. Sin embargo, estamos ante un proceso donde existe un inmueble que va a ser traspasado por la vía de donación de un municipio a una institución pública. Cuando estamos ante el contexto de un proceso como este, de por sí ya existe una indicación de que debe hacerse ante la notaría del Estado. Por lo cual, aunque el INDERS tiene competencias para realizar titulaciones, pero en este caso, el tratarse de un traspaso de una institución pública a otra institución pública, debe hacerse a través de la notaría del Estado. Eso ha hecho que la conformación del expediente haya sido un poco más complejo, hayamos tenido que hacer ajustes a través de nuevos acuerdos del Consejo Municipal. Y yo diría que ya a este momento sí estamos con el cumplimiento de los requisitos en su totalidad para poder, como instituto, recibir el inmueble y inscribirlo como corresponde, como una finca más de la institución. La intención de este proceso es que se pueda concretar la titulación de las tierras en esta localidad de Pérez de Ledón, por lo que una vez de que esté a nombre del instituto, se inicie un proceso para que las personas quienes cumplan con los requisitos tengan su escritura. Recordar que el antecedente de todo esto no es el inmueble como tal, sino es solución a muchas personas que habitan el caserío San Francisco y que hay un tema de seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra que no ha sido resuelto. Entonces la intención es que a partir de que el inmueble haya sido inscrito a nombre del Instituto de Desarrollo Rural, a partir también de lo que nosotros tenemos como competencia en el tema de ordenamiento territorial, podamos iniciar un proceso que culminará con la inscripción de los títulos a nombre de las personas que efectivamente cumplan con los requisitos que se necesitan para poder consolidar ese proceso. Pero ciertamente el compromiso es poder brindar una solución de estabilidad a nivel de vivienda a las personas que han estado ocupando estas propiedades. El jefe cantonal del INDER dijo que se tienen que realizar estudios de las familias para determinar cada caso. Se tendrían que hacer, ¿verdad? Porque el servicio institucional del INDER implica, pues desde luego, una valoración de los núcleos familiares, la posesión que se ha tenido, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer algunas valoraciones, ¿verdad? Muy propias y muy particulares a quienes van eventualmente a recibir el beneficio del otorgamiento de la escritura como título de propiedad. ¿Qué pasa con esas familias que tienen muchos años, digamos, si alguna no cumple con algunos de los requisitos del INDER? Porque también hay muchas circunstancias, ¿verdad? Que podrían mediar ahí. Yo prefiero pensar que la mayoría van a cumplir con los requisitos, ¿verdad? Ya si en el momento existiera alguna situación que no permita, pues habría que hacer una valoración, ¿verdad? En el momento, pero yo prefiero pensar que la mayoría o que todos van a poder cumplir con los requisitos. El funcionario precisó que son más de 50 familias, por lo que no se puede definir cuánto tiempo tardará. Ese proceso no podemos hablar de plazos, ¿verdad? Porque es una población importante, ¿no? No son 5 ni 10, ¿verdad? ¿Cuántas son? Entiendo que supera la cantidad de 50, ¿verdad? Entonces habría que... Es que es complejo porque nosotros lo que tenemos es, digamos, en este momento el proceso de traspaso por donación del predio. No tenemos, digamos, como actualizado cuál es la ocupación que hay, porque normalmente en esto ocurre que de pronto alguien le da el espacio a otro, al hijo, para que construya. Entonces se va haciendo una multiplicación de los predios y de los casos. Entonces, efectivamente, hasta que nosotros no iniciemos el proceso ya de levantamiento de la información, podremos dimensionar qué tanto, qué tan complejo y cuánto podría también tardar, ¿verdad? Para finalmente tener una escritura ya como título de propiedad para estos pobladores. Eso sí, indicó que el INDER tiene las mejores intenciones para que se resuelva este problema de una vez.